Se ejerce, Centro, noventa y seis punto tres, póngala. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergencias médicas punto com. Afiliate al veintidós noventa cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Si usted es víctima de violencia machista, visite el punto Violeta más cercano para recibir ayuda psicológica y legal. Conozca más en www.rutadegénero.inamu.go.cr o llame al 911. Este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. Si desea más información, puede visitar nuestros puntos Violeta en diferentes partes del país. En la región central, estamos en las municipalidades de Palmares, Alajuela, Mora, León Cortés, Cartago, Desamparados, Parque de la Libertad, en las oficinas del Ministerio de Trabajo de Turrialba y en la oficina del INAMU, en Los Yoses. Para más información, puede llamar al once veinticinco o escribir un WhatsApp al ocho tres veintiuno ocho seis siete ocho. WhatsApp, programa Horizontes, ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp. Programa Horizontes, ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos. Buenos días, buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente, le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor es Garuel. En nombre de todo el equipo les dicen gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en este. Su programa de cultura ciudadana Horizontes que inicia ya. Iniciamos el programa de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP. Sesenta y seis años de lucha sindical y social a favor de toda la clase trabajadora. Así es, amigos. Hoy es Jueves de ANEP, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Jueves de ANEP, aquí en Horizontes. Para nosotros es un gusto compartir nuestra señal con todos ustedes, amigos y amigas, a lo largo y ancho del país. Con información de última hora, información muy importante sobre los hechos que se dieron ayer a lo largo y ancho del país y que hoy van a continuar. Pero antes, les recuerdo que ustedes pueden participar por la línea de WhatsApp con sus mensajes, con sus reportes de sintonía y con sus comentarios conforme avance el tema. Si no lo tiene, agréguelo en ese instante. WhatsApp programa Horizontes, 83414142. Repito, WhatsApp programa Horizontes, 83414142. Esa es la línea para que usted nos envíe sus reportes de sintonía y que pueda opinar libre, abierta y educadamente, como siempre lo hacen ustedes. Les recuerdo que ustedes nos escuchan a través de 96.3 Radio Centro de Costa a Costa y de Frontera a Frontera. Pero además, tienen la posibilidad de escucharnos en cualquier parte del mundo y desde luego en este hermosísimo país que es Costa Rica, por medio de Internet. No importa donde quiera que usted esté, nos puede escuchar en Internet. Solamente ingrese a nuestra página en Facebook. La dirección es muy sencilla. Facebook.com, barra inclinada, programa Radial Horizontes. Facebook.com, barra inclinada, programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y luego le da click a un link que le hemos dejado ahí en la fotografía de nuestros invitados para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Es muy sencillo. Bueno, amigos, ayer se dieron en San José unas manifestaciones muy fuertes, muy grandes. Dicen que no hay plazo que no se venza ni cuenta que no se pague. Bueno, ya el costalicense está empezando a cobrar la cuenta a la situación porque ya no soporta más la situación que se viene presentando en el país. Tenemos una crisis en seguridad, tenemos una crisis en la educación, tenemos una crisis en los programas sociales, los ebais, las redes de cuido, tenemos salarios congelados. Es decir, venimos como sociedad, los últimos gobiernos, vamos a hablar de todos en general, los últimos gobiernos han venido sangrando y estrujando mucho a la clase trabajadora, tanto empleados privados como públicos o públicos como privados, como quiera verlo usted. Se han venido empobreciendo y cada día son menos las posibilidades de ascenso, de ascenso para salir de la pobreza. Y la única manera de salir de la pobreza con la frente en alto es mediante el estudio, es preparándose. Puede ser en una carrera larga a través de las universidades de nuestro país, las universidades públicas de nuestro país, o puede ser con carreras cortas como las que ofrece el INAH, donde los muchachos y los muchachos aprenden oficios para poder integrarse a la corriente laboral de manera rápida y con eso inclusive se terminan de pagar sus estudios ya a nivel universitario. Puede ser que aprendan de mecánica, puede ser que aprendan de banistería, mantenimiento de páginas web, mantenimiento de redes. En fin, hay muchos oficios que ofrece el INAH que les da la posibilidad de salir rápidamente graduados, con eso contribuyen a mantener el hogar de ustedes, de ellos, perdón, y de sus familias. Y de igual forma muchos continúan hacia la educación superior. Lamentablemente, lamentablemente, vemos como ahora pareciera que es más importante, y nadie dice, ojo lo que voy a decir, porque si no me empiezan a llover las críticas a través de WhatsApp. Nadie dice que Costa Rica tiene que amarrarle el perro, vamos a decirlo como tiene que ser, que amarrarle el perro a los organismos internacionales o en cuanto a la deuda interna. No, sí hay que pagar, pero hay que establecer un balance. No se vale, no se vale, en el hogar nuestro, si tenemos deudas, no se vale decir, bueno, paguemos la tarjeta, paguemos el alquiler, paguemos la luz, paguemos el agua, paguemos todo, y no dejemos para la comida. No, 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 eso no puede ser. Hay que establecer un balance. El balance debería de ser que la gente pueda salir adelante, pero cuando se vienen ahogando y asfixiando a la clase trabajadora, repito, tanto empleados públicos como privados, porque sus hijos, probablemente usted es un pulseador y usted tiene una pulpería, un minimercado, usted tiene una venta de verduras, tiene un tallercito, usted es conductor de una de las plataformas, o conductor de taxi o de furgón, o usted trabaja como policía, trabaja en una escuela, trabaja en un colegio, trabaja en una universidad. Cuando tiene salarios congelados durante cuatro, cinco, seis años, yo no puedo entender a quién se le ocurre en la mente de quién y van a seguir con ese discurso de que sí le alcanza a la gente. Mentira, mentira, vienen estrujando a la gente. En fin, ayer vimos miles y miles y miles de trabajadores públicos y privados marchando por la avenida segunda de nuestro país. Hoy va a continuar el movimiento en diferentes partes del país y para hablar sobre ese tema hemos invitado a don Hilbert Díaz Vázquez, presidente del SEC. Don Hilbert nos va a acompañar acá en la primera parte del programa. Recuerden que el SEC es el sindicato de trabajadoras y trabajadores de la educación costarricense. Igualmente estará con nosotros el secretario general adjunto de la ANEP, el licenciado Walter Quezada Fernández, que estará con nosotros también participando en la segunda parte. Así es que démosle la bienvenida primeramente a don Hilbert Díaz Vázquez, presidente del SEC. Don Hilbert, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, hoy jueves de ANEP. Para nosotros es un gusto compartir con usted. Bienvenido, don Hilbert. Muchas gracias. Saludos a todas y a todos los que nos escuchan en su programa y a usted agradecerle y a los compañeros de la ANEP esta oportunidad de poder conversar un ratito con todos ustedes sobre el tema totalmente de mucha, mucha importancia. Agradezco esta oportunidad. Son las palabras de inicio de don Hilbert Díaz Vázquez, presidente del SEC, que estará con nosotros en la primera parte del programa porque él tiene una agenda bastante apretada hoy. Bueno, no han terminado de trabajar desde ayer. Don Hilbert, para entrar en materia, porque el tiempo apremia, hablemos primero, antes de hablar de la manifestación de ayer, que fue un éxito rotundo, parece que a algunas personas se les cayó el abaco y no saben contar y dicen que fueron cerca de ochocientas personas. Otros dicen que mil doscientas personas. Bueno, el Club de los Mentirosos se abrió, se abrió. Así es que en eso, yo creo que ya las tomas de diferentes medios de comunicación han sido evidentes. Pero hablemos un poco de la situación actual de los centros educativos, tanto de primaria, secundaria y de universidades en nuestro país. Ahí, les decía yo a don Walter y usted ahora, antes de entrar al programa, que hay cerca de ochocientos noventa órdenes de mamarrachos que son del mismo Ministerio de Salud que ha dicho que son insalubres estos centros educativos. Sin embargo, se presume que tenemos éxitos, éxitos en educación, que la educación está muy bien, que nuestros niños pueden ir muy bien. Se recorta también, por otro lado, los programas de alimentación, los niños nuestros que tenían la comidita gratuita, garantizados cuando llegaban a la escuela o al colegio, ahora resulta que tampoco se ha bajado la calidad. En fin, hay una crisis tremenda que no se puede tapar con un dedo. Y esta crisis, vamos a ser muy transparentes. Se toca ahora enfrentarla a este gobierno que dijo que se va a comprar la bronca, pero realmente viene desde hace muchos años. Don Gilberto, lo escuchamos a usted para que usted nos hable sobre la crisis en la educación de nuestro país. Bien, muchas gracias. De verdad que, como dice usted, los mentirosos nacieron y lamentablemente a más alto nivel, ¿verdad? A más alto nivel de querer estar mintiendo y engañando al pueblo. La manifestación de ayer ha sido una de las manifestaciones que te puedo decir, durante muchos años, puedo decir aquí, años atrás no se vivía como la que ayer se vivió. Y entonces, no se puede dejar de decir, pues, ha sido una participación total de diferentes sectores, movimientos juveniles, estudiantes, sindicatos, sociedad civiles. Se ha pronunciado directamente por el descontento mismo que tiene de las políticas estas que han aplicado económicas, dañando la seguridad social, el sistema de seguridad social en general, integral, ¿verdad? Hablando de seguridad social, estamos hablando del problema, de todo lo que usted señaló hoy, de la crisis, seguridad social es educación, es trabajo, es desempleo, es vivienda, es el agro, es salud, tenemos que verlo en esa dirección. Entonces, hemos entrado en un deterioro tan grande, pues, quedar por demás, señalar, la crisis que está viviendo la educación, una crisis sumamente preocupante, aparte de decir, de los, de las órdenes sanitarias, de la cantidad de órdenes sanitarias que existe, solo, no podemos verlo en esa dirección, nada más esa crisis existente, sino que también, la crisis que existe, curricular y pedagógicamente, una, 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 una ruta de educación, que solo la ministra, como bien lo digo, se lo, se lo crió ella en su mente, y nunca pudo justificarla, nunca pudo, establecer sus, sus objetivos claros, y que la están sufriendo nuestros estudiantes, nuestra, juventud, y la va a sufrir el país, los rezagos que se den en educación, la sufre el país, años después, aquí habíamos hablado de una, de una, generación perdida de los 80, y estamos cayendo exactamente, en esta otra nueva generación, que eso es lo que nos preocupa, otra generación perdida, que será el país también, que lo, que lo retienta en su, en su momento, eh, hablar de, del deterioro que tienen las instituciones, es sumamente, general, hablamos de esas 800, y resto de instituciones, que le, que le han dado órdenes sanitarias, pero aparte de eso, hay que ver el problema que se está dando, con las becas, el problema que se está dando, con la alimentación de los, de los niños, el problema que se está dando, para el pago, puntual, y oficial, de los salarios, de los, compañeros, trabajadores, y trabajadores de la educación, salarios congelados, verdad, que están congelados, tienen cerca de, llegamos a cumplir, el quinto año, correcto, del congelamiento, de salarios, y, entonces, el problema, es, es general, es estructural, entonces, aunamos esto, al problema, de, del presupuesto, pero aquí, nosotros, estamos viendo, la exclusión, que se ha venido dando, de los estudiantes, cada día son menos, los que están en las escuelas, están en las calles, están en manos de las, lamentablemente, tener que decir, en manos de las bandas, narcotráfico, entonces, se nos está deteriorando, totalmente, la educación, es un deterioro, general, por no existir, políticas claras, claras, políticas claras, para resolver el problema, señalaba, bueno, el transporte, no hay ascenso, no hay movimientos, de poder, este, lograr estos, ascensos de los compañeros, porque no hay presupuesto, entonces, faltan docentes, cargan los grupos, es decir, la problemática, en general, entonces, ese movimiento, que se dio ayer, definitivamente, muestra el descontento, que existe, el descontento, que existe, en la población, y aquí, que estamos exigiendo, pues, nosotros estamos exigiendo, porque no es, esto no se arregla, únicamente, con el presupuesto, y se mejora, o no se mejora, y usted ahora lo señalaba, exactamente, hay que hacer un balance, pero este gobierno, enemigo, de la educación pública, una ministra, que no defiende el presupuesto, que más bien apoya, que le recorten, una ministra de educación, y que no sabe, claramente, qué es lo que quiere, en educación, todo lo que han hecho, es recorte, y desaparecer programas, y un ministro de hacienda, que se encarga, de pedir, única y exclusivamente, cada día, cómo cortar, el presupuesto de educación, porque ha puesto, por delante, el interés, el interés, de resolver, la deuda, y no puede estar, por encima, de lo que, constitucionalmente, se establece, cómo se les ocurre, decir, que esto es una aspiración, o que es un capricho, llegar, a aumentar, el presupuesto, como lo establece, la ley, en su artículo 78, de la constitución política, que, debe darte el 8%, esto no es una aspiración, es que esto es un mandato, un imperativo, constitucional, que debe respetarse, y ejecutarse, por encima, de cualquier otra, de cualquier otro, interés, en este caso, han puesto, por delante, a costa, de todos, los problemas, que tenemos, en seguridad, que tenemos, en educación, que tenemos, en salud, que tenemos, en todas las instituciones, del sistema público, el recorte presupuestario, no puede estar, por encima, de lo que dice, la constitución, entonces, estos son, decisiones, políticas, decisiones, políticas, que deben de tomar, armes, pero, no ha habido, disposición, de sentarse, a conversar, entonces, yo le iba a preguntar, don Hilbert, se ha abierto, canales, con la ministra, se han sentado, ustedes, con la ministra, de educación, a hablar, de la problemática, no solamente, de una parte, de la educación, no hablemos, solamente del FED, sino de hablar, de la educación, como un todo, por eso, por eso, la educación, yo quiero hacer énfasis, y este es el énfasis, que tenemos que hacer, la educación común, la educación desde el punto de vista integral, porque es que, en el mensaje, han querido, dividir, así es, la educación pública, es una, integralmente, es una, desde lo preescolar, desde lo materno, hasta la educación superior, por donde hemos pasado, la mayoría, de los profesionales, de esta nación, que han hecho grande, a este país, y que ese es, uno de los problemas, que nos ven, nosotros, tenemos una, ahí con el ministerio, una mesa, que le llamamos, la mesa paritaria, pero para ver temas, muy específicos, ya estos temas generales, pues, con gobiernos, con ministras, ni siquiera se sienta uno, ni llega, pero la, la problemática general, es la, a la que quiero hacer, énfasis, que con eso, nosotros estamos buscando, aparte de, hablar del presupuesto, estamos buscando, cómo lograr llegar, a un pacto nacional, por la educación pública, que nos permita, salir de la actual crisis, y fortalecer, nuestro sistema educativo, como pilar fundamental, de la democracia costarricense, eso, lo que nosotros queremos, si el 8%, no se lo puede lograr, inmediatamente, es una disposición, política, como les decía, tanto del ejecutivo, como de la asamblea legislativa, entonces, aquí también, no podemos dejar de señalar, las contradicciones, de este gobierno, se dice, que estamos, muy bien, entre los países, que son del, pertenecientes, a la OCDE, que, el panorama económico, que la inversión extranjera, que está creciendo, entonces, ¿por qué estamos viviendo, ese problema fiscal? Entonces, también creemos, que tenemos que llegar, a la transformación, tributaria, estructural, para favorecer, la inversión social, para garantizar, el financiamiento, de los programas sociales, en general, y cumplir, con ese, con ese mandato, constitucional, que tenemos, para la educación pública, y, hablando de esta, transformación tributaria, que tiene que ser, más justa, una mejor distribución, de ingresos, esto le va a permitir, pues, atender, hasta el endeudamiento, que tiene, porque hoy, la transformación, que se dio, tributaria, que bien, lo anunciamos, y por eso, dimos la lucha, en el 2018, y que hoy, el pueblo, tiene que entender, que esa fue nuestra lucha, para evitar, que hoy, vivamos, las consecuencias, que se están presentando, entonces, cuando hablamos, de un pacto, por la educación, hablamos, de que tenemos, que crear políticas, curriculares, vigentes, hay que revisarlas, hay que cambiarlas, y entonces, en esto, es que participemos, pues, todos los sectores, tenemos que participar, de la sociedad civil, que nos interesa, en, en la educación, queremos restablez, que se restablezcan, que se restablezcan, todos los convenios, que habían, de cooperación pedagógica, técnica, científica, con las universidades públicas, porque también, se llegó a romper, con todo eso, y ampararse, a la educación privada, que, pues, hay ciertos intereses, familiares, ahí, eso hay que decirlo, entonces, nosotros, consideramos, a estas alturas, nosotros, no tenemos, un currículum, completo, para todas, las instituciones, el currículum, completo, entonces, nosotros, queremos exactamente, ver, cómo hacemos, para resolver, el problema, el problema, de la conectividad. Don Gilber, usted, como presidente, del sindicato, de trabajadoras, y trabajadores, de la educación, costarricense, ve usted, que nos estemos, convirtiendo, aquí tengo gente, opinándome, a través de la línea, de WhatsApp, que si nos estamos, convirtiendo, en dos Costa Ricas, la Costa Rica, del que puede, pagar la seguridad, en su condominio, o en su residencial, y el que se la juega, todos los días, al recibir un balazo, y la Costa Rica, de los hijos, que no van a tener, oportunidad, de surgir, porque no tienen, acceso a la educación, desde primera, y la Costa Rica, de los que tienen, para pagar, educación privada, son dos Costa Ricas. Mira, y lamentablemente, eso es lo que estamos viviendo, y hasta ahí, a ese ritmo, nos llevan, pero es que, en este país, no todo el mundo, puede pagar, la educación privada, es más, de la educación privada, no quiero entrar, en diferencias, ya este país, la democracia, lo permite, existen las dos, viven las dos, ok, pero, démosle la oportunidad, de competir, a la educación pública, como debe ser, porque es lo que el país, requiere, tenemos educación, de dos niveles, yo diría, hasta de tres niveles, claro, estamos creando, estamos creando, de una Costa Rica, con muchas, muchas desigualdades, no, no ha sido esa, nuestra idiosincrasia, eso no ha sido, nuestra idiosincrasia, hemos crecido juntos, por la Costa Rica, que queremos, para este, para, para esta población, entonces, nosotros, ahorita, ahorita, podemos decir, Jay, no podemos, tener toda la oportunidad, de vivir, como vive el presidente, verdad, pregunten, cuánto costó, su casa, cuánto cuesta, su casa, y se presenta, como el más humilde, de los, costarricenses, pregunten, cómo vive, no todos, viven así, donde, sabemos que usted, tiene que irse ahora, don Hilbert, y me gustaría que usted, a los oyentes de hoy, jueves de ANEP, aquí a través de Horizonte, les diga, cuáles van a ser, los movimientos del día de hoy, los movimientos del día de hoy, porque hoy es segundo día, que sigue hoy, que sigue, gracias, gracias, te agradezco, y lamento que tengamos, que, que, que dejar ahorita el programa, porque entro a otras, otras atenciones, ahí, y también yo agradezco, en esta oportunidad, con todos los, vamos a ir conversando, hoy, exactamente, tenemos movilización, en diferentes partes del país, aquí mismo, en San José, estaremos concentrándonos, en el Parque Central, y, podemos, aprovechar, que, a la tele, a la audiencia, que tenemos, para invitarles, a que se apersonen, a que se apersonen hoy, a que nosotros, estaremos en la, en el Parque Central, y estaremos, al frente de Hacienda, todavía, del Parque Central, caminaremos ahí, a Hacienda, porque hoy, mañana, hoy, se construyó, y mañana, estarán entregando, en la Asamblea Legislativa, el presupuesto, general, donde va el presupuesto, de la educación, entonces, ahí, hoy, queremos presionar, a Nogui, y todavía, tiene oportunidad, de cómo, restaurar, el presupuesto, de la educación, hoy, aquí, San José, estaremos, en ahí, moviéndonos, de ocho y media, en adelante, frente a Hacienda, y también, estaremos, participando, en Limón, en diferentes partes, estaremos en Limón, estaremos en Sarapiquí, estaremos en San Carlos, estaremos en Nicoya, Liberia, no solamente, Magisterio, estoy diciendo, aquí, son, todos los sectores, miembros, que son parte, de la mesa social, que ha sido, el órgano, principal, donde se aglutinan, diferentes sectores, que han hecho sus, al lado las diferencias, y hemos puesto, por delante, las coincidencias, y las coincidencias, se llegó, claro, pues, que es luchar, por la educación pública, estaremos también, en la zona sur, en Palmar Norte, en Canoa, es un movimiento, nacional, nuevamente, pero regionalizado, y estaremos, dando seguimiento, a lo que se desarrolle, en la discusión, del presupuesto, que será presentado, mañana, a la asamblea legislativa, es decir, la lucha continúa, están oyendo ustedes, al presidente, del sindicato, de trabajadores, y trabajadoras, de la educación, costarricense, que nos ha acompañado, él es, don Gilbert Díaz Vázquez, presidente del SEC, que nos ha acompañado, en la primera parte, como lo dijimos, desde el principio, él tiene otros compromisos, y más bien, don Gilbert, le agradecemos mucho, y quedamos a la orden, y esperamos tener el gusto, y el privilegio, de volver a compartir, con ustedes, aquí desde jueves, de ANEP, y en el programa Horizonte, es un programa, que ya va a cumplir, 19 años, cumplimos en el mes de febrero, si Dios lo permite, y si los miles, y miles de oyentes, nos siguen apoyando, de acuerdo, que vamos a la orden, a la orden, estamos siempre, para poder conversar, con ustedes, en realidad, este programa, que abre las puertas, a los, que no tienen voz, digámoslo así, y otras oportunidades, en otros medios, agradecemos, esta oportunidad, de hoy, estamos siempre a la orden, y, la lucha, continúa, gracias, don Gilbert Díaz Vázquez, presidente del SEC, nosotros vamos a ir a una pausa, de mitad del programa, y retornamos, a la segunda parte, donde va a participar, el licenciado Walter, que es a Fernández, secretario general, adjunto de ANEP, retornamos. Ya regresamos, ANEP, Humanismo, Derechos Humanos, y Justicia Social. Y a esta hora, actuamos, o hablamos, con Carlos Monge. Viajando en autobuses, en Miami, fácilmente pasé, de la observación, a la reflexión, al interactuar, con tanta gente, que llegó a esas tierras, detrás del llamado, sueño americano, ya sea, recorriendo a pie, fronteras, escondiéndose en un barco, o cruzando en balsa el mar, en fin, haciendo evidente, que ante las limitaciones, y privaciones, enfrentadas en su país, de origen, buscaron de mil formas, llegar a esa tierra del norte, que en su mezcla, internacional de orígenes, le ha dado sustento, a tanto inmigrante, y sus familias, incluso a las que no viven ahí, gracias a las remesas, que se convierten, en la comida, el hogar, o el estudio, de sus seres queridos, que irónicamente, por queridos, no le acompañan, en su aventura. con atención, observé, que los conductores, de autobús, y sus pasajeros, intercambian saludos, comentarios, y buenos deseos, en español, dado su origen, hispano común, y es que al dejar, yo el uso, del carro alquilado, pude convivir, con ese mundo, del obrero, de hombres, y mujeres, que viven, a base de su fuerza, ya sea, limpiando casas, trabajando, en un hotel, en limpieza, o mantenimiento, haciendo los horarios, que otros no desean, sin feriados, y muchas veces, sin seguridad social, o reconocimiento alguno, como suele suceder, con el inmigrante, en cualquier lado, de esa forma, mientras viajaba, al lado, de una señora nicaragüense, que había dejado, a su marido, y dos hijos, en su país, escuchaba, a una señora mayor, boliviana, y un peruano, de mediana edad, cuando viajaban, hacia sus trabajos, tarde de noche, y la suramericana, dijo, nos vinimos detrás, del sueño americano, y ya ves, no podemos dormir, ahora, la novela, de Carlos Monge, Ana, y el mandadero, del Irene, ya se encuentra, disponible, en las librerías, Lehman, y librería francesa, en Barrio Escalante, recuerde, que esta novela, así como el libro, de cuentos, sueños y verdades, puede adquirirlas, en versión digital, en Amazon, o solicitándolo, al 71 14 0 1 57, si desea, volver a escuchar, este mensaje, o compartirlo, encuéntralo, como Carlos Monge, consultoría, en Spotify, y Facebook, Carlos Monge, te presento, actuamos, o hablamos, Evita preocuparte, por tu salud, y la de tus seres queridos, Emergencias Médicas, te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas, y mucho más, conoce nuestros servicios, en emergencias médicas, punto com, afiliate, al 22 90 44 44, Emergencias Médicas, un médico, a tu lado, Whatsapp, Programa Horizontes, 83 41 41 42, envíenos sus comentarios, noticias, audios, y videos, al Whatsapp, Programa Horizontes, 83 41 41 42, Continuamos, ANEP, 66 años, cumpliendo, con la clase trabajadora, y el pueblo costarricense, Retornamos, retornamos, hoy es jueves de ANEP, aquí en Horizontes, quiero hacerles un anuncio, para las personas, nunca falta un mal pensado, que dice que, ah, es que en Horizontes, solamente se habla, en contra del gobierno, no, no es cierto, hemos hablado, en la mañana de hoy, de la crisis, que hay en la educación, y esto es un rezago, lo hemos dicho así, que es de diferentes administraciones, nadie está diciendo, que en menos de dos años, este gobierno, es el que tiene la responsabilidad, al 100%, no estamos diciendo eso, lo que si hemos dicho, y vamos a sostenerlo, una vez más, es que nos ofrecieron en campaña, arrollarse las mangas, y comprarse la bronca, ahora no se vale decir, ah, es que fueron otros, los que se jalaron la torta, y nosotros no podemos hacer nada, no, hay que darle solución, hay que darle oportunidades, a sus hijos, a sus nietos, a su esposa, a su esposo, todos tenemos que seguir, como la Costa Rica, en la que crecimos, muchos de nosotros, los que ya tenemos, edades bastante grandes, donde crecimos, con oportunidades, donde no importa, si usted, venía, como hijo de un jardinero, de un jornalero, de una persona, que no tuviera una profesión universitaria, pero tenía acceso a la educación, y es así como hoy día, hay muchos que son jueces, otros son médicos, otros son ingenieros, otros son abogados, otros son farmacéuticos, en fin, esa era la Costa Rica, antes de oportunidades, y no ahora, que realmente, nos estamos convirtiendo, por el rezago, en que nos han metido, diferentes administraciones, de diferentes colores políticos, nos han metido, en una situación, de dos Costa Ricas, el que puede pagar, perfecto, y el que no puede pagar, salado, quédese ahí, de peón, para toda la vida, y eso, eso no se vale, las aspiraciones legítimas, de la gente, si alguien quiere quedarse, como peón, bendita la hora, si el trabajo, dignifica, nadie está diciendo, que eso sea malo, pero de eso, a que le corten, las oportunidades, y los sueños, y los anhelos legítimos, a nuestros hijos, eso no se vale, eso no se vale, es igual que cuando hablamos, el tema de ese, no es hoy, pero es igual que cuando hablamos, de las dos Costa Ricas, en cuanto a salud, que también, muchas administraciones, han venido saqueando a la caja, y entonces, dejan dos Costa Ricas, para el que puede pagar, la consulta privada, perfecto, y el que no, haga fila, y le damos, una consulta, para el 2030, para que a usted le opere los ojos, porque si no, pierde la vista, en seis meses, y le dan la consulta, de una de las citas, para el 2030, es decir, de una vez condenado, a perder la vista, esa es la Costa Rica, de lo que estamos hablando, y casualmente, mañana, va a estar aquí, el ministro, de economía, el señor Gamboa, va a estar con nosotros, don Francisco Gamboa, va a estar con nosotros, mañana, para hablar sobre, las oportunidades de pymes, y cuál es la situación, porque están cerrando, muchas pymes, muchas pequeñas, empresitas, así es que, tratamos de tener un balance, para que nadie se nos ponga, ay, es que en Horizonte, no, 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 no perdamos tiempo, quejándonos, hablemos de las cosas, como son, sin colores políticos, y así nos decimos la verdad, dentro del marco del respeto, pero podemos hablar con la verdad, vamos con el licenciado Walter Quezada Fernández, economista de profesión, secretario general, adjunto de la ANEP, don Walter, gracias por acompañarnos, en la segunda parte, ya usted escuchó, a don Gilberto Díaz, hablando sobre, la situación, que se presentó ayer, en esta, en esta marcha, cuáles fueron, las incidencias, más notorias, de acuerdo, a usted, que estuvo por ahí, ahí lo vimos, desde muy temprano, con las pilas bien puestas, dirigiendo, y alentando a las personas, y dando declaraciones, a diferentes medios, es cierto que fueron, como 800 a 1200 personas, bueno, don Edgar, yo creo que, siempre ha sido, una costumbre del gobierno, minimizar, ridiculizar, tratar de, de bajarle el perfil, a los movimientos, a los grupos, a las personas, siempre tratan de, opacar, cualquier tipo de intervención, y bueno, y ayer no fue la excepción, ayer hubo una, una manifestación, multitudinaria, yo creo que, la mayor parte de las personas, fueron testigos, por dicha hora, hay medios alternativos, ahora hay medios, que pueden, dar a conocer, la noticia, de manera, más diáfana, más clara, y ya no nos, no nos llamamos engaños, tal vez antes, cuando no habían esas posibilidades, había, la opción, de que pudiese, una persona, o un gobierno, un grupo, minimizar, una acción, como la de ayer, pero, cuando hay, esa posibilidad, de acceder, a medios alternativos, yo creo que, queda más que evidente, que lo que, trataron de, de, de hacer, fue, ridiculizar, el movimiento, que hicimos, que, que hecho sea de paso, un esgadro, yo quiero felicitar, a las federaciones, de estudiantes, porque en realidad, este movimiento, ha sido, conducido, por las federaciones, de estudiantes, de las universidades, es cierto, ahí, han, 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 existido, ha existido una participación muy buena, de las federaciones de estudiantes, que todas, están apuntadas, en este, en esta lucha, y bueno, y los demás, hemos llegado ahí, a, a sumar, y a, y a participar, a aportar, pero, en realidad, ha sido un papel destacado, de la juventud, y yo creo que eso, hay que rescatarlo, porque los jóvenes, están preocupados, no solamente, por el presente, sino por el futuro, de las generaciones venideras, y yo creo que, eso hay que, hay que reconocerlo, hay que apoyarlo, hay que motivarlo, porque hace mucho tiempo, que el movimiento estudiantil, está un poco, en retroceso, un poco de capa caída, y yo creo que, ahora, ha levantado la mano, ha levantado la frente, y ha, y ha caminado también, por las calles de San José, como lo hicieron ayer, una gran cantidad, de jóvenes, una gran cantidad, de personas, que, que, de los claustros universitarios, están viendo, como el país, se les va de las manos, y ellos quieren, me imagino, igual como, lo, lo, lo tuvimos nosotros, un país, donde hayan más oportunidades, ayer, yo le, 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 le ponía ahí, a una persona, que me hizo un comentario, en Facebook, yo le decía, ¿qué prefiere usted? Un estudiante, en un aula, o un, un estudiante, en un aula, o un sicario, en la calle, o sea, uno tiene que elegir, aquí tenemos que, tenemos que, que luchar, por el futuro, de este país, por rescatar, todo ese, ese legado, que nos dejaron, los antepasados nuestros, y que ahora, lo están tirando, por la borda, este, don Rodrigo, salió con una frase, hoy, en el periódico, La Extra, donde dice, que eso, no es como, santa palabra, o, es un término, y ahorita no me acuerdo, pero, este, lo cierto, es que, eso es un mandato, constitucional, y el presidente, juró, juró, en el traspaso poderes, de que él iba a respetar, la constitución, y si la constitución, dice que es un 8%, bueno, eso es lo que dice la constitución, y no lo puede cambiar, ni el presidente, ni lo puede cambiar nadie, tendría que hacerse, una constituyente, para modificar ese artículo, pero por el momento, lo que hay, es un 8% para la educación, y así, se tiene que, respetar, y así, se tiene que, proyectar, también, en el presupuesto, de la república, no es que, no es que, simplemente, yo digo, no, yo no quiero cumplir eso, no, ahí hay un mandato, un mandato que está establecido, y que el presidente, y todas las personas, que están en el gobierno, tienen que, cumplirlo, ahora, como bien se decía, bueno, esto no es una, una responsabilidad, de don Rodrigo Chávez, no, pero es que, don Rodrigo Chávez, cuando usted asume un gobierno, usted asume todo, toda la bronca, como dijo, como dijo el mismo presidente, todo lo que le han dejado a los demás, y lo que tiene que hacer usted, es corregir, o tratar de modificar, o tratar de, de encauzar, el país, hacia, una situación más, más, de más oportunidades, para la gente, pero yo no puedo decir, es que aquel gobierno, hizo esto, y yo no, 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 no lo, no lo asumo, no, usted lo asume, por eso decimos, que el gobierno, el gobierno, prácticamente, es una continuidad, el día que yo asumo, yo sé que los otros dejaron, y estoy asumiendo, eso que dejaron ahí, yo no le puedo decir, mire, yo no le resuelvo eso, porque el gobierno, eso es del gobierno anterior, no, yo cuando llego ahí, y alguien llega con un problema, aunque haya sido, el gobierno del Barado, de Solís, yo lo tengo que asumir, ahora, entonces yo creo que, que aquí definitivamente, pues estamos, en una situación, de que nosotros no podemos decir, que fueron los demás, sino que, tenemos que actuar, para resolverlo, y yo creo que ahí, el presidente lo que hace, es echarle la culpa, a todo el mundo, le echarle culpa a la asamblea, a la contraloría, al poder judicial, a los estudiantes, a Albino, Albino que lo tiene, Albino, prácticamente, Albino es tema, de todos los días, en la boca, yo creo que tiene, yo creo que tiene la foto, don Albino, en la mesa de noche, seguramente, claro, es como una obsesión, la que tiene con Albino, el presidente de la República, y eso es evidente, casi en todas las, las conferencias, habla, habla de Albino, y bueno, y es que, también hay que reconocer, de que Albino, es una persona, que, que todos los días, opinan, bueno, nosotros aquí, desde ANEP, todos los días, opinamos sobre diferentes temas, sobre diferentes problemas, que tiene el país, no somos un sindicato, solamente, que atendemos un gremio, sino que nosotros, tenemos una posición, o una visión de país, y eso también, lo transmitimos, a través de nuestros medios, de comunicación, que dicho sea de paso, nosotros tenemos aquí, periodistas, que hacen muy buen trabajo, para que, para que la ANEP, vea a conocer, cuáles son sus posiciones, sus puntos de vista, y su visión de país, entonces, yo creo, don Edgar, que bueno, lo que sucedió ayer, definitivamente, es una, un reflejo, del descontento popular, un reflejo, de que no, ahí, había, los que estaban ahí, no eran troles del gobierno, lo que habían ahí, eran personas físicas, no eran personas ficticias, como esas que salen, en las redes sociales, a hacer comentarios, esas no estaban, en la marcha, en la marcha, estaban, la mayor parte, los ciudadanos, y los jóvenes, que están preocupados, por lo que pasa en Costa Rica, y porque queremos, una educación de calidad, una educación, que nos lleve, hacia un futuro, más prometedor, hacia un futuro, diferente, hacia un futuro, donde, dejemos de lado, todos esas, esas, esos, esos lastres, que traemos, del sicariato, de la droga, de la delincuencia, y avancemos, por un camino, más prometedor, para, las presentes, y las futuras generaciones, así es, efectivamente, la situación, es una situación, donde, no se puede decir, que solamente, es esta administración, pero no se vale, tampoco, de perder el tiempo, diciendo, la culpa no es mía, la culpa no es mía, la culpa no es mía, si asumieron, la responsabilidad, de tomar las riendas, del gobierno, ahí viene, con las broncas, del pasado, eso es así, porque, a nadie, se le va a entregar, una administración, desde cero, así, toda, toda, toda tiernita, dice, el licenciado Soto, desde Alajuela, dice, aquí le mando la frase, que dijo Rodrigo Chávez, es una irresponsabilidad, él se le olvida, lo mismo que usted, estaba diciendo, se le olvida, que juró, respetar la constitución, esta excusa, es una excusa, de, bueno, voy a quitarle, una palabra muy fuerte, es que se puede embarcar, uno aquí, con cosas muy fuertes, que dice la gente, esto es una excusa, nada más, digámoslo ahí, dice, dice, la frase dice, el aumento que demandan, en el FES, no tiene justificación, no es un derecho divino, y le dice, divino no, es la constitución, se le olvida, que usted juró, por la constitución, o es que ahora, por medio del tarot, o por medio de las religiones, usted nos va a decir, que es un derecho divino, le dice, el licenciado Soto, al presidente, de la república, Margarita L, dice, Margarita L, es una barbaridad, yo me hice, yo me hice, enfermera, gracias, a las oportunidades, que me dieron a mí, hoy día, solamente, uno de mis hijos, es profesional, los otros, están trabajando, porque no podemos sostener, la educación, cuesta mucho, definitivamente, necesitamos, más oportunidades, así como la tuve yo, que la tengan mis hijos, un saludo, un saludo, para don Marco, covadilla, gracias don Marco, por estar en sintonía, Robert Salas, también dice, aquí, estamos pegaditos a la radio, escuchando Horizontes, muchas gracias, otro por acá, dice, por acá, vamos a ver, Manuel, Manuel Solorza, nos dice, buenos días amigos, no se puede tapar el sol con un dedo, la realidad de las cosas, es que si, el que tiene plata, puede pagar una educación de primera, y sus hijos, van a ser los jefes de nuestros hijos, los que somos pobres, y nos han venido quitando, las oportunidades, empobreciéndonos cada día más, con cinco años de salario congelado, ustedes creen, que no somos en mi casa, cada día más pobres, bueno, muy lamentable, pero si es cierto, hola amigos y amigas, jueves, feliz jueves, y saludos, desde Alajuela, nos dice, Jonathan Navarro Zúñiga, gracias Jonathan, viene Edgar El Tocayo, desde Pérez Celedón, no me cansaré de decir, que gracias a las oportunidades, que teníamos, en algunas generaciones anteriores, en mi casa, todos somos profesionales, se los he dicho, tenemos aquí, abogados, agricultores, veterinarios, tenemos una pequeña empresa ganadera, y una pequeña empresa agrícola, que la hicimos desde cero, aquí en Pérez Celedón, trabajando con oportunidades, pero no es estrujando a la gente, ni dejando a la gente, nosotros nos alegramos, cada vez que, el hijo de uno de nuestros peones, o de uno de los capatazes nuestros, se gradúa en la universidad, generalmente, matamos un animalito, y le hacemos una buena fiesta, sin licor, y le hacemos una fiesta, para celebrarlo, porque sabemos, que eso hay que celebrarlo, eso es salir de la pobreza, no se vale seguir, con el discurso, de que se trabaja, para los pobres, pero tenemos, como ustedes dicen, un montón de órdenes sanitarias, y lo que yo dije, lo vuelvo a decir, son más de 800 órdenes sanitarias, para cerrar una gran cantidad, de chinchorros, es que, se quiere dividir, y hablar solamente del FES, no, 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 hablemos de la educación en general, hay escuelas, que se están cayendo, hay escuelas, que no tienen agua, hay escuelas, que son medios de contagio, porque las baterías, de los servicios sanitarios, se rebalsan todos los días, hay escuelas, donde ya no tienen alimentación, los niños, hay problemas, en secundaria también, con la alimentación, con la, con los nombramientos, con las instalaciones, con el material didáctico, y hablemos de las universidades también, es que cuando nos hablan, nos hablan, de tres o cuatro ejemplos, o pónganle 50, si fueran 50, de salarios muy altos, en algunas universidades, eso cada día, viene siendo menos, pero hablemos del resto, de las universidades, y hablemos también, de la secundaria, y de la primaria, don Walter, le cedo la palabra, para que usted, se exprese, y también nos diga, hoy es el segundo día, de movimiento, que sigue también. Bueno, don Edgar, hoy hay manifestaciones, a diferentes lugares, a nivel regional, y también, hay una concentración, en el parque central, en San José, para hacer, posteriormente, una visita, al ministerio de Hacienda, ahí vamos a estar, las personas, que marchamos ayer, y los que se quieran, acercar por ahí, vamos a estar, en el parque central, aquí en San José, yo quería, y luego, frente al teatro, nacional, en frente, del ministerio de Hacienda, continúe don Walter. Correcto, yo quería también, sumar a esto, el documento, que también usted, usted hizo circular, pero que ha circulado, por varios medios, que es el informe, de, este, las empresas, que declaran cero ganancias, al año 2023, junio, del año 2023, correcto, que ahí, estaba viendo yo, que está Mecon, está H Solís, está Banco Inprosa, está, creo, si no me, no recuerdo, el BCT, o sea, una, una cantidad de empresas, que declaran cero ganancias, que yo digo, por Dios, pero si este país, está en este momento, manifestando, de que hay más ingresos, y que hay, menor recaudación, y que además de eso, nos hacen circular una lista, donde dice, que hay una gran cantidad, de empresas, que están declarando, cero ganancias, bueno, y donde están las personas, que tienen que, tomar las decisiones, para que eso se investigue, porque hay cualquiera de nosotros, que declara cero ganancias, durante 15 años, y algo está pasando ahí, hay que, hay que hacer una investigación, y ver si efectivamente, esas empresas, se están alterando datos, o están alterando la contabilidad, pero de aquí, como si nada, se le quita presupuesto, a la educación, pero a la vez, una gran cantidad de empresas, no está aportando, al Estado, en la proporción, que tienen que hacerlo, y entonces, don Walter, es que muchos de esos, y oyentes de Horizontes, muchos, no todos, son grandes contribuyentes, de partidos políticos también, entonces, se vuelven intocables, le caen, al que tiene, un tallercito pequeño, le caen, al que tiene, una sala de belleza, le caen, al que tiene, una venta de verduras, pero no le caen, a esos grandes, que tienen yates, y helicópteros, a esos no le caen, porque esos llegan, con los maletines, llenos de dinero, para diferentes partidos, en las campañas, entonces nos ofrecen, que van detrás, de los evasores, y al final, no se hace nada, por eso es que estamos, en esta situación, de que nos dicen, que ha crecido mucho, la economía, bendita la hora, y que así sea, pero que es la época, en que menos se ha, menos se recogen impuestos, porque es, ahí está la lista, de grandes evasores, claro que sí, bueno, y si hace un recuento, de quienes son los, que verdaderamente, están pagando, que los que estamos pagando, somos todos nosotros, a través de, de las facturas, que pagamos, en los supermercados, en los servicios, ahora con impuesto, a la canasta básica, con impuesto, a las medicinas, con impuesto, a los servicios médicos, y quienes somos, los que vamos a ir, la mayor parte, somos nosotros, porque muchos, de los que tienen dinero, ni siquiera van aquí, a nivel interno, van a otros países, a tratarse sus enfermedades, en cambio, nosotros, tenemos que ir, definitivamente, a pagar por los servicios, que ahora están, con cargas impositivas, que anteriormente, no teníamos, entonces, lo que hay, es una, una desigualdad, por eso nosotros, como parte de esta, de esta agenda, de la lucha, que estamos dando, hemos planteado, la necesidad, de una reforma, tributaria, estructural, y justa, donde los, paguen más, los que más tienen, y eso yo creo, que es una de las, de las metas, que tenemos, y una de las luchas, que tenemos, de que, y ya lo ha dicho, hasta la OCDE, lo ha dicho, lo han dicho, una gran cantidad, de organismos, el FMI, si no me equivoco, de que aquí, este, el pago de impuestos, es totalmente, desproporcional, entre los que más tienen, y los que menos tienen, y yo creo, que tenemos que, levantar esa consigna, y hacer, de que verdaderamente, los que más tienen, paguen, porque ahora, los que más tienen, no están pagando, y por esa razón, es que hay menos recaudación, y así lo ha dicho, el mismo gobierno, pero lo hemos dicho, aquí varias veces, también, presidente de la república, no fue ministro de hacienda, y ahí, ¿qué hizo? ¿qué pasó? Ahora llega a quejarse, que no tiene dinero, pero cuando estuvo ahí, tampoco se tocó los pantalones, para que se pusiera, pudiera hacer una recaudación, verdaderamente, pues está, aquí dice, Adriel Rodríguez, le dice a usted, don Walter, Adriel Rodríguez, Brenes, dice, saludos, y gracias a la ANEP, por su gran trabajo, y logros alcanzados, en Jacek, muchísimas gracias, ANEP, bueno, y aquí nos siguen diciendo, cero ganancias, descarados, nos dice, el ingeniero, Rafael, Rafael Piñar, Ballestero, don Walter, ya nos pusieron una musiquita, muchísimas gracias, por haber estado con nosotros, en Jueves de ANEP, bueno, para servirle, don Edgar, y un saludo ahí, para todas las personas, que estuvieron en audiencia, del programa, ya lo saben, la convocatoria, hoy 29, hoy jueves 29, es en el Parque Central, y frente al Teatro Nacional, a partir de las 8 y media, 9 de la mañana, ahí estará saliendo, el movimiento, para que usted, pueda sumarse, a este movimiento, nos vamos amigos, este programa completito, usted lo puede descargar, en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, programa Radial Horizontes, Instagram, programa Radial Horizontes, mañana estará con nosotros, Francisco Gamboa, ministro de Economía, de nuestro país, vamos a hablar con él, sobre pymes, y qué pasa, por qué están cerrando, tantas pymes, por qué están quebrando, los pequeños comerciantes, vamos a escucharlo, mañana, acá en Horizontes, nos vamos amigos, gracias, buenos días. Evita preocuparte, por tu salud, y la de tus seres queridos, Emergencias Médicas, te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas, y mucho más, conoce nuestros servicios, en emergencias médicas punto com, afiliate al veintidós noventa, cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro, Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Si usted es víctima de violencia machista, visite el punto violeta más cercano, para recibir ayuda psicológica y legal, conozca más en triple W punto, rutadegénero punto, inamu punto, go punto, cr, o llame al nueve uno uno, este es un mensaje, del Instituto Nacional de las Mujeres, inamu. Si desea más información, puede visitar nuestros puntos violeta, en diferentes partes del país, en la región central, estamos en las municipalidades de, Palmares, Alajuela, Mora, León Cortés, Cartago, Desamparados, Parque de la Libertad, en las oficinas del Ministerio de Trabajo de Turrialba, y en la oficina del Inamu, en los Yoses. Para más información, puede llamar al once veinticinco, o escribir un whatsapp, al ocho tres veintiuno, ocho seis siete ocho. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las siete y veinte de la mañana, el programa, La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, Unión Médica, es la Unión Nacional.